Si llegamos, no 15, no, a 20.000 likes Pero a ver, ahora la que se ha ido de la cabeza de tú 15 son muchísimos Sí, y 20 más Claro, por eso, ¿para qué piden más? Porque yo voy a pedir 20.000 likes y... Te tiño de ruta ¿A mí? ¿A ti? No, 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 no Sí, 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 con barba incluida Hola chicos, yo soy Jordi Y yo soy Bego Y hoy ha llegado el día Hoy ha llegado el gran cambio de luz de Jordi Jordi, ¿estás contento? No Chicos, sois geniales, espectaculares, sois lo más Habéis superado todas nuestras expectativas Y con ello hemos conseguido que Jordi se haga su cambio de luz ¿Qué te pasa Jordi? Nada ¿No estás feliz? ¿Vas a ser un rubio playa? Rubio playa Rubio playa Estoy feliz porque llegamos a los likes Pero es que no estoy feliz porque me tengo que teñir de rubio No quiero Pero si vas a estar muy guapo Es que yo no sé para qué dices nada Y yo no sé para qué acepto nada A mí no te puedes rajar Yo, no, no, no Yo a lo hecho pecho Pero era mucho like Si vas a estar guapo Va a estar guapo Jordi ¿Cómo quedará? Pero voy a quedar rubio Lo vamos a intentar Es que eres muy negro de pelo Así que vamos a intentar que te quede rubio Ahora que yo no te prometo que vayas a quedar un rubio platino de aquellos californianos que te cagas Pero a lo mejor queda naranja ¿Yo? Porque me tiñe el pelo y parezca Mel Gibson No creo que parezca Mel Gibson No ¿Y Richard qué? Tampoco, eso lo tiene blanco Bueno, vale Con Brad Pitt me conformo A lo mejor quedas un poco zanahori Todo depende de tu pelo No sabemos cómo el tinte se va a comportar en tu cabeza Madre mía, en quebra en general O si se te va a quemar la cabeza La cabeza y la barba, claro Porque esto también lo vamos a teñir, ¿eh? Pero Esto también lo vamos a teñir ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar ¿Estás preparado? No Venga Jordi ¿Estás preparado? Preparado sí Ganas no tengo, pero preparado Pero lo hago por vosotros, ¿eh? Pues yo tengo muchas ganas Tú tranquila Que ya vendrá mi venganza Ya Yo no me puedo teñir, ¿eh? Ya lo sabes No Ahora Yo ya de morena, estoy bien Sí, sí Yo de morenica Y de rosa Yo te quiero ver de rosa Algún día la veré de rosa No, no, rosa no Ahora no No, yo no puedo, Jordi Ahora no, porque te has hecho el tratamiento ese en el pelo y no puedes No puedo Pero Porque se me quemaría Se me quemaría Pero Ahora un momento que no se te quede Bueno, oye Que estamos aquí para teñirte a ti No para teñirme a mí, ¿vale? Así que Dentro vídeo Bueno chicos, ya tenemos a Jordi aquí sentadito preparado Y tenemos todos nuestros productos El vasito para hacer el tinte El tinte La wax y gelinata El cepillito para ¿Para qué? Para peinarte Para peinarte Esto para que no te manches Un guantes Un guante para que yo no me manche las manitas Y un espejo para que Jordi se vaya viendo Vamos a empezar a Prepararte Dios mío ¿Qué pasa falta? Es que no me acuerdo Ajítese Bueno, yo lo ajito Pues acaso Una cucharadita de polvo decolorante en un recipiente no metálico ¿Y ahora? Esto no me va a quedar el pelo azul, ¿no? No sé A remover Esto va quedando chicos No eches más ya Vaya sequía tan corto ¿Eh? Ya no tengo más tinte Bueno, preparados Dios mío Espera Ay madre Ay Ay madre Esto pica, ¿eh? Oye, no me digas que pica Que te la acabo de poner Échate para atrás Yo le doy así Vamos a ir 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 Porque tienes que tener cuidado Si lo dejas demasiado tiempo Se lo puedes quemar Y digo Pues vaya O sea, me puede quemar el pelo Eso me ha dicho Bueno, yo intento tener cuidado Madre mía Madre mía Madre mía Tiki 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 Ahí te quiero Dios mío Yo no sé para qué me meto en estos fregados Porque estos psicos, ¿sabes? Estos venenos Te puede pasar algo A ver, ahí Yo no sé para qué me ha dicho nada que es tóxico Me cago en la leche Hombre, Jordi, pues claro que es tóxico ¿Tú qué te pensabas que esto era? ¿Eh? Unas plantas de coger campo Yo qué sé Esto empieza a picar Eso es que está haciendo el pinto Bueno, Jordi Vamos a esperar ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Es un poco papapitufo Es un poco papapitufo Sí, se está poniendo azulito Antes era más lila Y ahora es azul Bueno, pues dentro de 20 minutitos nos vemos, ¿vale? Adiós Bueno, Jordi Bueno, Jordi Esto ya está, no, esto ya está, veo Yo me estoy viendo ya Que estoy viendo el rubillo Te estoy viendo el rubillo ¿Sí? Sí, pero Pero es un rubio raro ¿Me ves rubio? Un rubillo pelirrojo Yo es que te lo veo un rubillo pelirrojo, Jordi Vamos a llamarlo Ahora volvemos, chicos Ay, 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 ay Ay, madre Ay, madre, Jordi No te levantes Que todavía no te puedes ver Un rolla de la melena Y la cara también, ¿no? Enrollate la melena Espera Venga, vamos a ver Qué tal ha quedado el resultado No me puedo ver No, no te puedes ver todavía Lo veremos todos juntos, ¿vale? Bueno, Jordi Mira, mira Ay, ay ¿Cómo habrá quedado, Jordi? ¿Cómo habrá quedado? Yo la ceja se la veo negra Es que la ceja no me la enseñe Cariño, yo de verdad Te lo he hecho Con toda mi buena Mi buena intención Ni mi saber estar, ¿eh? No sé qué habrá pasado Mierda ya A ver Quiero que hay me ya El color seguro que le ha cambiado Ahora, yo no sé Si te habrá quedado rubio Uy, uy No lo sé No las tengo dudas conmigo Así que Te quitas ¿Me lo quito ya o no? Te quitas la ¿Eh? ¿Así? ¿Te quito? Ay, Dios Bueno, quiero verme Esta es rara ¿Está guapo? ¿Estoy guapo o qué? ¿Eh? Estoy guapo, ¿eh? Estoy atractivo ¿Qué? Bueno, a ver ¿A ti veis un rollo? A ver De chulo Playa rubia De aquí va a quedar ¿Tienes su rollo? Esto me está ¿Tienes su rollo, cariño? ¿Tienes su rollo? ¿Me puedes dejar en el espejo? ¿Por favor? ¿Tú estás seguro Que te quieres ver, Jordi? Sí, sí, yo estoy seguro Que te quiero ver Mira Ahí ¡Qué raro me veo! Esta es tricolor Para ser exacto No estoy rubio Es que es una cosa rara Esta es naranja Pelillo blanco ¿Se han quedado blanco? Yo me quiero ver, a ver ¿Te gusta? No, me veo un raro ¿Te gusta o no? No me gusta, ¿no? ¿No te gusta? No, porque no Porque me veo muy raro Muy feo Muy, no sé A mí me ha gustado No has quedado un buen icono Digo, ¿qué me has hecho? ¿Sabes a quién te pareces? A ver, a ver lo que he dicho ahora A quién me parezco A Juljogan, ¿no? No, no Sí, a mí me recuerdas un poco a Juljogan Bueno, cariño A mí no me ha gustado A mí tampoco Esto te lo puedes quitar Sí Juljogan A los Juljogan A mí no me... Yo prefiero a mi Jordi de siempre Moreno Bueno ¿Vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué preferís? ¿Al Jordi Moreno o al Jordi Rubio? Este... Que tenemos aquí Jordi Moreno Jordi Moreno, ¿no? Pues menos mal que no me lo han hecho a mí Me muero Me muero No, 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 no El día que yo me vengue Te llevo una peluquería No, pero yo no me pienso poner rubia Vamos, antes me... No No, si rubia no te voy a poner Antes me... Si rubia no te voy a poner A mí el pelo no me lo toques Rubia no te voy a poner Ni rubia, ni rosa, ni azul, ni nada Rosa te pondré No Porque para ponerme rosa A mí tienes que poner primero el pelo así Porque si no a mí no se me ve el rosa Que lo tengo muy negro Y yo eso no me lo pienso hacer El día que lleguemos El día que lleguemos a un millón de suscriptores Te pongo rosa Ja ¿Apuestas? Pues no queda nada ¿Apuestas? Sí, 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 sí Sí, sí Al millón, ¿eh? Lo tenéis El día que seamos un millón de suscriptores Un millón Y este vídeo lo pondré cuando lleguemos a un millón ¿Qué? Te tiño el pelo de rosa Sí, vale Ok Vale Sí, sí, sí Para que tengamos un millón O sea, cuando llegamos O el año que lleguemos al millón Tranquila Llegaremos Ya tendré yo el pelo blanco, ¿sabes? No O sea, ya será más fácil Llegaremos luego El día Sí, pero llegaremos Yo con el pelo blanco O sea, seremos ancianitos De colorado ya Para teñir pelo de rosa Ya da la falta yo teñírmelo de rubio Porque ya estaré rubia yo sola Chicos, compartid el vídeo Haced lo que queráis Que vuestros amigos se suscriban Todo Quiero ver a Bego con el pelo rosa Cuando lleguemos al millón ¿Tú te comprometes? Sí, me comprometo Vale Pelo rosa Pelo rosa Cuando lleguemos al millón Al millón de suscriptores Sí, sí Al millón de suscriptores Vamos por 50 En fin, chicos Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Ah, pero no me vais a ver así En el próximo vídeo Y bueno amigos Antes de terminar Vamos por los 25 saludos Del vídeo Bumi Gigante Un besazo para Mari la Princesa Lucía Lluvia Pérez María Loju Las locuras de Zaira Monserrat Díaz Carla Rivera Alonso Cristina Hurtado Medina Begoña Tapia Ramírez Ximena Vázquez Jaramillo Tomás Llano Everardo Rodríguez Un besazo para Ariadna Gómez Valeria Ité Mundo Kawai Kilian Martín Chueca Joan Jordán Romero Patricia Arodura Celia Anoja Noelia Frey de García Un saludo para Lucía Domínguez May Marta Ponis Melanie Salazar Irene Esteo Jeffrey Y por último Un besazo para Melissa Vigay Un besazo para todos, chicos